¡Suscríbete al canal! Yo creo que esto me valdrá, porque pone que es para goma Así que, pa'lante En fin Vamos a darle, ¿no? Hay que ir con el Con ese tío A intentarlo otra vez, tío, aunque estoy por hacer Una run completa, ¿eh? En plan, aquí, a saco ¿Sabes? Sacar algo de oro Y... Resolve, tengo 137 No tengo mucho resolve, tío, igual es la mejor opción ¿No? Vaya doña, lobo Qué bueno soy Bueno, voy a limpiar un poquito Nada más, ¿eh? Sin mucha complicación ¿Eso cómo es? Ah, por arriba ¡Yuhuu! ¡Epa! Se me ha capado eso, eh, si querés ¡Ay! ¿El uppercad este qué hace, tío? ¡Hostias! Esto pega, ¿no? Y si ya puedes como cargarlo Y pega como más fuerte Lo que... De por sí el personaje Pega poco, ¿no? Me lo parece a mí Buenas heridas Tengo la impresión de que pego muy poco Es que otras personas Les pegan 100 200 de crítico Esta persona se pega 18 No lo entiendo Pega súper poco Ni con eso cargado ¿Esto qué es? Cuesta 24 No sé qué es Me lo voy a llevar Me dio el muestre Cuando estoy por debajo del 25% de la vida Hago 20% más de daño Con hechizos y armas Coño, no está mal, ¿eh? No está mal eso Derrotalos a todos Yo retoquen tú quieras Pero me está reventando Gente, ¿nos parece malo un boxeador? Bueno, también puede ser que no me acabo de adaptar a él, ¿eh? Puede ser que no me esté adaptando a él del todo Voy a irme a la zona nueva ahora En cuanto cuento un teleport 400 de oro En cuanto cuento un teleport Me voy a la zona nueva A probarlo, ¿eh? Lo que le cuesta, ¿no? Bueno, ¿te estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Espérate, no cogí esto Ah, me han pegado De aquí tengo de a todos los... Todos los... Todo el equipamiento ya lo tengo de aquí ¿Pollito? El personaje se queda fijo en el aire pegando Cuesta un poquito Dogear las cosas Vale, zona nueva O sea, zona de teleport Vámonos Espera, voy a la zona nueva, tío A probarlo Quizá con enemigos más fuertes Saco más daño O igual es muy... ¡Eh, pollito! Igual eso es muy optimista Por mi parte, ¿no? ¿Cómo era esto? Ah, sí Vale, nada Vámonos Vale, si me matan con él Me voy con otro personaje Es que no me acaba de convencer Nada a este personaje Pero bueno Dejemos esto a un lado Por mi parte, el insight Sigo, sin saber dónde está Ahí va, Heria El bobo Ay, Heria Por Dios Ah, es verdad Que tienes que acumular cargas Y le pegas un KO, ¿no? Creo que era así Acumulabas cargas Y luego le metes un KO, ¿sabes? Hola ¿Me explicas cómo subo, por favor? Vale Por Dios Ah, es pollito A ver, no pega mal Lo que hay que hacer Es bien el combo A este no puedo pegarle Vale Hay que adaptarse A su estilo de Bueno, en serio Hay que adaptarse Simplemente A cómo funciona El boxeador Aprovechar bien Los combos Lo bueno es que Puedes romper proyectiles Con la Con el puñetazo Hostia Pues no está tan mal Este personaje No está nada mal, ¿eh? Ay, mierda Bueno, pasando ¿Cómo hago esto, tío? Esta zona es horrible, tío De verdad Este mapa es infernal Yo lo siento Pero este mapa me parece Buah, este mapa me parece Absolutamente infernal Es que tilteo Me estoy cogiendo Eh, vitalidad Más 1% ¿Qué tienes? You are probably Korean ¿Eso qué era? Puritano Y antique Este tiene mucho daño O sea, hace un 150% de daño Pero solo tiene la mitad De la vida Voy a probar el arquero, tío A mí el arquero me mola bastante Porque claro Eso de tener la mitad De la vida Me da miedito 200 de vida Me matan de dos golpes Me matan de dos golpes Vamos a probar Me está costando horrores este mapa Yo creo que se han pasado con el daño Yo creo que se han pasado con el daño En esta zona Porque no es normal Que de repente En una zona anterior En la que te quitaban No sé, tío 20 Ahora te quitan 100 ¿Sabes? One shot Vale Dios Bueno, intentemos hacer las cosas bien Que pegó mucho No es que pegue mucho Es que one shoteo Let's go Me gusta Por arriba, ¿no? ¡Buh! ¡Marcada! ¡Buah! ¡Qué marcadita, ¿no? No me vas ni a tocar Ya verás Por ahí no Bueno, Javier Eso me pasa por pararme A dar un golpe ¿Y esta subida tan grande? ¡Quita! Toma ¿Allí qué hay? Un cofrecito Bueno, el cofrecito Tampoco es tan necesario, ¿no? Uf Lo que pasa es que El arquero contra este boss Va a ser muy complicado Porque cómo mato yo las sombras, tío Cómo le mato a las sombras ¿Sabes? Las sombras esas que tira Cómo las enfrento Mmm Pollito Una mierda Para mí, ¿no? Esto es más subida Toma Vaya guancho Ah, por Dios Ahí está No sé por qué No sé por qué tiras Sopa atrás Perfecto Está calculado ¡Ojo! ¡Guild Cape! Vale, estupendo Muro secreto O sea, estoy mirando a ver si veo algún muro secreto o algo Pero... ¡Ay, por Dios! Es que si te paras un segundo a disparar Cagada monumental Por aquí No Hay que ir para allá Y hay que subir Mira que pulsé el R1 ¿What? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de... ¡Qué asco de zona, tío! Me quiero puto morir De verdad Se han calentado con esta zona Que da vergüenza Se me ha desconectado al mando Tanto llorar Vale, ahora Ah, poca vida Excelente vida Duarfismo Voy a probarlo esto, ¿eh? Otro try Full vida, ¿no? 570 de vida tengo Otro try Este es el bueno Chicos, este es el bueno Este es el try bueno Es un chiquito Uso muy poco las habilidades Las habilidades mágicas Las uso muy, muy, muy poco, tío Es que Os lo juro Me olvido de que las tengo Puede ser, tío Me muevo como muy rápido, ¿no? Lo que pego Lo que pego, chaval Vale Esta es la run buena, ¿eh? Lo presiento Esta es la buena Cuidado Cuidado Vale, perfecto ¿Pero esto qué tengo? Tengo una bola de fuego Y tengo lo de destruir proyectiles, ¿no? Lo de destruir proyectiles Me puede venir muy bien Vale Ya veo un problema Del dwarfismo este Que soy tan pequeñito Que tienes que ir un poco a melee Y es jodido esto, ¿eh? Vale Tienes que ir un poquito a melee, ¿sabes? Pero bueno Por lo demás Al ser más pequeño Tengo menos hitbox Por la derecha Hay que ir una entrada de algo Bueno, vamos Vámonos Aquí es más sanguinario Debería probar también Voy a tomarme esto, ¿eh? Si juego bien Puedo recuperar toda esa vida No, no voy a intentar cargarme eso Es una mala idea ¿Por dónde es? Ah, por aquí Si juego bien Por regenerarme lo perdido ¿Eh? No sé si tengo suerte Y me sale algún pollito Mis muertos pisoteados Vale Gerier, coño Es que como me tilteo, ¿eh? Hostia El fuego quita muchísimo El fuego quita Ay, Gerier De verdad El fuego quita un montón Aquí, ¿qué hay? ¿Eso es un desafío? A ver Ay, pollito Gracias Destrito los objetivos No recibas daño Vaya maestro, ¿no? Otro salto más Vaya pericia Ves, para matar a estos enemigos Jodido, tío Ok Eh, paso, 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 paso Me gustaría regenerarme un poco Ahí, ¿qué hay? Es que hay troncos y cosillas Que me pueden venir bien, ¿eh? Ay, no puede ser No puede ser Es que no puede ser Una cosa tan sencilla, tío Joder No te creo, tío Una cosa tan sencilla Y me estampo de esta manera Necesito recuperarme más vida, ¿eh? Con bichos Recuperarme tres no me vale para nada Ay, un pollito Gracias Lol Se mueren con un solo hit Buenas, queridos Se mueren con un solo hit del fuego, ¿eh? ¿Pollito? Estoy jodido, ¿no? XL Muro secreto no hay, ¿no? No Cofrecillo Es que no me interesa lo más mínimo, ¿eh? Joder, macho Me está salvando el ser pequeñito Injusto Sí, definitivamente necesito recuperarme más vida, ¿eh? O sea, lo necesito urgente No puedo curarme tres por tío muerto Debería curarme diez O sea, cada hostia que me meten Son como veinte enemigos que tengo que matar Para recuperármelo No me renta nada, tío Ahí como subo Con cuidado, ¿no? No sé ni cómo lo he esquivado Joder ¡Ay, señor! ¡Qué til tan grande llevo encima! Vitalidad 1% Esta zona es infernal, loco Buena vida, buen maná Vamos a probar el lancero, ¿no? A ver si puedo mejorarme Recuperar armadura perdida Incrementa la cantidad de daño bloqueado A través de la armadura un 5% por cada runa Deja la próxima si me hace falta Bolt run Otro salto Ganar más oro Velocidad de movimiento ¿Life steel puedo mejorarla? No Esto sí puedo mejorarlo Bien Más life steel Mira, me cura un 15% Bien ¿Y aquí qué tengo? ¿Puedo mejorar algo que lleve puesto? ¿Esto qué da? Uno más de armadura Bueno Uno más de vida Vale Otro try Último try, chicos Último try Estoy ya tirteadísimo con esta zona de mierda Coño Qué asco de zona Por favor Vale, ¿este tío qué hace? Ah, cargo El escudo Está muy guapo ¿Cuánto pega por básico este tío? Ahora vemos Hombre, pega bien Buena Pero me quieres explicar Cómo puedo matar yo a este tío Loco ¿Cómo hago esto? Vale Ay, por Dios Ahora, gracias Ay, Dios mío Coño, no me he fijado cuánto me curo Seis Hostia Prácticamente el doble Bueno, prácticamente no Es el doble De lo que me curaba antes Barça bien, tío Está bien poder curarme más Bueno, hostia Me he comido ahí Vale Vale, me gusta curarme seis Eh Don't get hit Vale Sencillo, ¿no? Life steal Bounty Bueno Lo de ganar más oro Igual me lo debería poner también Ganar más oro Y pillar algún personaje Joder, de verdad Y pillar algún personaje Para farmear O algún trade de estos Para farmear oro ¿Sabes? Qué infierno De verdad, tío Ay, señor Mira Eh Por hoy está bien Gente Suficiente por hoy Ya basta Hoy estoy jugando Hoy estoy jugando Deimal Que es para De verdad Para Parar ¿Cuánto dinero me queda? Dos mil Esto que comentaba Destreza Crítico Parabilidad de crítico Ya está ¿Qué he hecho? Vale Ah, último trade Me he picado Que con este tío Es muy feo, eh Con el pícaro Es muy feo Ya veréis Con el pícaro Es muy feo Pero es que la zona Me está Me está poniendo Los nervios Gente No consigo Pasarme la puta zona Es que ya ni siquiera El boss No consigo Terminar la zona Me muero todo el rato Necesito consejos ¿Eh? Uf No sé cómo he hecho esto Por Dios Me estoy jugando seis Bien, perfecto Curarme seis Es maravilloso Curarme seis Es una cosa Preciosa y maravillosa ¿Esto qué es? Me lo llevo Esto es lo del Lo del cocinero ¿No? 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 No sé qué me ha dado Pero ok Me voy a morir Esta es la magia Del cocinero Y además Hemos ganado daño Perfecto Vale ¿Pollitos? Cofres Pero no hay nada Por aquí Es que me dan igual Los cofres Te lo juro Quiero arriesgarme Lo menos posible Me cago en mis muertos Ay Dios Quiero llorar Vale ¿Tú estás ahí? Vale Tengo que matar A todos Los enemigos A todos Y recuperar Toda la vida que pueda ¿Sabes? Ven aquí Ahí está Vale A este no A este lo voy a ignorar Bueno A este le puedo matar aquí Ven, 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 ven Son seis de vida Gratis Ahí está Tengo la cura Pero no quiero utilizarlo aún Oh, pero bueno No paran de darme armas Con este tío Cambiar el arma Reduce el resolve Bueno, gracias Bueno, gracias Maravilloso Maravilloso Buena Pero si no había veneno ahí No me toques los cojones Ahí no había veneno Estaba limpio Es que falso Loco De verdad Era un campeón este Paso Paso Qué rico ¿Pollito? Don't get hit Vale El rebote ese Estaba claro que ni va a ser tan fácil No ¿Para qué vengo aquí, tío? ¿Para qué hago esto? Nada Fuerísima, ¿sabes? ¿Para qué hago esto, loco? Absolutamente innecesario Rico ¿Coño? ¿Pero hola? Me quiero morir Ala Ya me he gastado todas las curaciones Me he tirado mal Vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale Si no cojo pollos No se recupera eso, ¿no? Lo puedo pasar por ahí Vale Vale Oh ¿Qué es esto? Kill the chest ¿Ya lo tenía? No, ¿no? No, pues ese Saldría más uno, creo Vale Al menos pegando me recupero un poco Está pegando Matando Otra vez Pero bueno ¿Cuántas armas me están dando, tío? Mira, aquí me he regenerado bastante vida Aquí me he regenerado bastante vida Qué rico A ver si no me he matado ahora El bobo este de fuego Ok ¿Cuánto me he regenerado? Como 60, ¿no? Gracias Vida gratis Supongo que será por ahí Tiene toda la pinta de que es por ahí Y por aquí hay un cofre Pero voy a pasar absolutamente de él Ahora ¿Cómo se sube por aquí? Perfecto Mira, pues voy a entrar el boss a tope de vida Hombre, si no me la quitan ahora Vale, aquí estamos ya Es aquí, ¿no? Sí Ojo Amonite trinket Hostia, es la primera vez que me lo dan Buena, genial Vaya hostia de free Vámonos Entro casi a tope de vida A ver cómo se me da ahora, tíos Muy,":- Sí Así Yo No Mierda Me iba a mover a la derecha, tío Me iba a mover a la derecha, os lo prometo, eh ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué va, tío? Oye, le he bajado la vida rapidísimo, eh Le he bajado la vida rapidísimo, pero me he confiado Me he confiado, me he confiado muchísimo El pistolero me gusta, la verdad Mana cost and damage increase by 100% ¿Hago un 100% más de daño? ¿Hago 100% más de daño, de verdad? ¡Hostias! Amorite fósil, me da uno más de armadura 20 de resolve Bueno, si me quito este, por ejemplo Pierdo armor y destreza Y con este Gano armadura Bueno Vale, pero voy a dejarlo por aquí, eh Tío, no consigo pasarme estas fases, gente De verdad, no consigo pasarlo Me parece súper complicado En fin, gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Recordad suscribiros, activar la campana Todas esas cosillas Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao Dedicado ¡Nos vemos! El novio Perfecto El novio